Pero que fuerte te da Tú quieres amarrarme mamita y eso conmigo no va Pero que fuerte te da Y aunque lo intentes mami, eso no va a pasar Pero que fuerte te da Ya tú ve, ya tú ve cómo va Pero que fuerte te da Ya la la, ya la la Vamos a ver lo que va a pasar Mira que tú eres caprichosa, un poco confuyosa Y todo el mundo es testigo Como en el barrio comentaste Y a todo el mundo gritaste que no ibas a estar conmigo Es mentira, tú sabes quién soy yo A quién se la vendiste, nunca te la compró Pero que fuerte te da Que fuerte, mamita que fuerte Pero que fuerte te da Tú tienes que cogerlo con calma Mi niña no te estres Pero que fuerte te da Ya tú ve, ya tú ve cómo va Pero que fuerte te da Ya la la, ya la la Vamos a ver lo que va a pasar Ahora no para la llamada De la tarde a la madrugada Y a mí no me importa nada Te paso por mala Yo estoy cruzando por toda la Habana Y tú sigues conmigo enganchada Mira que fuerte, que fuerte le dio Mira que fuerte, que fuerte le da Oye mamita, ¿quién te mandó? Viste, cómo te arreglaste conmigo Que si te fue la Catalina Y te cogió la Himagua Llegó la charanga en la tina Directo a meterte un cago Analizando bien Tú lo que tienes dolor ¿Qué te pasa, nena? Sete que tú pesas Sete que tú pesas Ay, no te pongas tan intensa Dame un brin, por favor Analizándome Tú lo que tienes dolor ¿Qué tú tienes? Sete arriba de mí que tú pesas Tú pesas Ay, no te pongas tan intensa Se me aprió loca Pero que fuerte te da Tú quieres amarrarme, mamita Y eso conmigo no va Pero que fuerte te da Y aunque lo intentes, mami Eso no va a pasar Pero que fuerte te da Ay, mira a tu respeto Mamita, dale por lo que fuerte Pero que fuerte te da Tú tienes que coger control Mamita, no te me dispare No te me dispare Todo de nosotros una malla loca Bien loca Lo que cantidad Mami, te manda Todo de nosotros una malla loca Y ahora, tú verás lo que se va a fumar Si le va a dar, ¿qué le dé? Oye, cuidado, ¿qué le da? Si le va a dar, ¿qué le dé? Tú tranquilo Yo se lo quito por la malla Si le va a dar, ¿qué le dé? Ay, qué mata Oye, cuidado, ¿qué le da? Ay, la sandunguita Que lo que tiene Que lo que tiene Que si le da, no se le quita Por otro Yo ando loco, 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 loco Intesta, loco, 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 loco Hagamos el amor con la ropa Su levada que le dé Oye, cuidado que le da